Tú crees que eres Tú crees distinto porque te dicen poeta Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas Tú crees que eres distinto porque te dicen poeta Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas Vive junto con el pueblo No lo mires desde afuera Que lo primero es ser hombre Y lo segundo poeta Que lo primero es ser hombre Y lo segundo poeta De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Vete a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Y hay una sesta de pan Por el camino Y hay una sesta de pan 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 En elино Yo una sesta de pan Por un pedazo de pan de ciertas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es el hombre y lo segundo poeta, que lo primero es el hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Gracias. 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 Gracias.